Hola que tal seguidores de La Voz del Pueblo, pues hoy traemos un video muy útil y más en esta temporada del fenómeno del niño donde los más afectados han sido los animalitos, la fauna silvestre, los animales domésticos y en redes sociales ha circulado una imagen de un bebedero reciclable, podríamos llamarlo así, con una botella de plástico para precisamente brindarle agua a esos pajaritos que están en las calles y que muy seguramente lo necesitan. Pues hoy vamos a hacer el ejercicio con ustedes y les vamos a enseñar cómo hacer un bebedero de estos de manera muy sencilla para que usted lo ponga en su casa y contribuya con este fenómeno que está atravesando el departamento del Tolino. Primero, ¿qué vamos a utilizar? En este video vamos solamente a utilizar una botella de plástico de tamaño litro y medio, vamos a utilizar un marcador para poder hacer precisamente la selección de lo que vamos a cortar, un bisturí para poder cortar la botella y vamos a utilizar nylon para poder colgar nuestro bebedero en nuestro balcón, en este caso de las instalaciones de La Voz del Pueblo, pero usted puede utilizar un cordón, una piola, lo que le quede mejor para que lo pueda colgar e incluso si usted tiene un recipiente, una tabla donde lo pueda poner, pues muchísimo mejor. Así que ahora con los elementos, con los materiales, vamos a hacer el ejercicio. Lo primero que vamos a hacer es vamos a seleccionar la parte que vamos a cortar, la idea es que sea pues de un grosor ancho, por supuesto para que los pajaritos pues puedan llegar y puedan beber el agua, la idea es que ustedes puedan cambiarla cada determinado tiempo, pues teniendo en cuenta el calor por supuesto que hace pues durante estos días las temperaturas en Ibagué y en algunas zonas del departamento. Por ahora en este, vamos a dejarlo de este tamaño para que los pajaritos en nuestro balcón puedan llegar a tomar de preciado líquido. Lo segundo es que vamos a cortar, la idea es que lo haga una persona adulta, si usted niño me está viendo en casa, pida le ayuda a sus papitos para cortar la botella y así pues poder tener la apertura donde vamos a poner el agua para las abecinas. El adulto es responsable. Pues ya habiendo cortado la botella, como ustedes pueden ver, un tip muy importante es cubrir los bordes de la botella con cinta. Si usted tiene cinta blanca de papel, pues muchísimo mejor. En este caso vamos a utilizar cinta transparente con el fin de proteger precisamente los bordes para que los pajaritos pues no vayan quizás a sufrir algún tipo de lesión porque por supuesto pues que puede quedar filoso. Yo voy a utilizar dos capas, usted puede utilizar las que usted considere convenientes con la cinta que usted tenga en su casa. Bueno, así vamos con nuestro bebedero artesanal reciclable. Ya como ustedes ven los bordes están cubiertos de cinta para que no se vayan a lastimar los pajaritos que vayan a llegar a tomar agua aquí. Y ahora vamos a proceder con uno de los pasos finales y es abrir los huecos donde vamos a poner en este caso el nylon para poderlo colgar en nuestro balcón. Recuerde que usted puede usar otras cosas como cordones, piolas o incluso una repisa donde usted pueda ponerlo de esta manera y pues que quede el agua funcionando. Así que la idea es tener materiales sin óptimas condiciones, preferiblemente un listurín nuevo. Ya tenemos los huequitos abiertos. La idea es que ustedes traten de hacerlo pues de una forma que cuando se vaya a colgar quizás el peso del agua no vaya a ser desproporcionado. Tratar de medir que los puntos queden pues bien ubicados. Ahora vamos a utilizar el nylon para poder hacer entonces las colgaderas donde vamos a poderlo ubicar en nuestro balcón. La idea, o pues nosotros recomendamos hacerlo por dentro para que no se vaya a reventar. Para el momento de colgarlo. Igualmente pues ustedes pueden elegir el largo con el que ustedes quieran. Una vez ya hayan pasado pues entonces el nylon, la idea es que ustedes elijan el largor. En mi recomendación es no hacerlo tan largo porque quizás se pueda caer, el peso del agua puede hacer que se caiga. Lo vamos a dejar de este tamaño. Entonces vamos a ponerlo en ambos puntos y ya volvemos. Bueno, ya estamos en nuestro balcón. Ya está instalado nuestro bebedero artesanal. Llegó la hora de alimentarlo con agua, por supuesto, para que los pajaritos puedan venir a tomar aquí. Como ustedes ven, pues lo tenemos puesto en nuestro balcón, pero ustedes lo pueden poner en su ventana, en una repisa. Y aquí ya queda listo para que los animalitos, en este caso los pajaritos, vengan a tomar agua durante esta temporada del fenómeno del niño. Muy fácil, muy sencillo. Ahí están los materiales, muy barato, para que lo haga en su casa y contribuya a todos estos animalitos que seguramente tienen mucha sed durante esta temporada seca y tanto lo necesitan.